¡Siempre nos duele tan solos de nuevo! Lento, lento, ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Para amarte, o para darte Dame tiempo para darte Para darte, bien Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es ser delicado y espera Sí Dame tiempo para darte todo lo que tengo Y como dice para... ¿Podemos ponerlo? A ver, yo me lo pongo así ridículamente acá arriba Este tema me baja, te digo, ¿eh? Me baja en el buen sentido Así tiene que empezar el lunes A todas las personas que les agarra la locura de ser productivas los lunes ¡Sie, sí, sí! ¡Ay, esperá, calmate, mamita! Quedan seis días más de la semana Ahora me vas a mandar todos los mensajes Me vas a mandar todo el lunes programan mails Todo para el lunes, ocho en punto programan los mails Para romper las pelotas Y todo así Igual creo que nada nos viene bien, ¿eh? Porque, ¿viste? Cuando los viernes te dicen Che, uy, tenemos que hacer esto y esto y esto Me mandaron un mensaje el domingo a las nueve de la noche pidiéndome algo No era de un laburo, pero casi Pero era pidiendo el esfuerzo de una Sí, no, era, 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 tipo, alguna cosa importa Porque si lo digo después lo escucha alguien Y, gente, no manden mensajes los domingo a la noche No importa que me vayas a pedir una pelotudeza Anotatelo, hace el esfuerzo vos, la concha de tu hermana Y manda el mensaje el lunes a la mañana O otro día Domingo a la noche Me querés romper las, me querés amargar la vida Me querés amargar la vida Amargatela vos, anotate en un coso Sí Anotate, le tengo que escribir inés para preguntarle no sé qué O para decirle, pedirle no sé qué cosa Domingo a la noche, no me rompas las pelotas Ni el domingo a la noche, ni te digo muy temprano el lunes Pero el lunes ya hay un vacío legal Y el sábado, hasta por ahí ni nomás Algunas personas nada más Pero me, me, pidiéndome cosas un domingo a la noche Si me avisás algo, qué sé yo, ya fue Pero pidiéndome cosas un domingo a la noche No me parece Te mato Pero bueno Compartan, compartan con nosotros cómo se les hace sentir esto De que, yo siento que a veces no hay horario Para que me rompan las pelotas No, pero si hay ganas de romper las pelotas No, amiga, no eras vos la del pedido Ahí te mando quién era la del pedido Amiga, vos no, nunca Yo te amo, te amo No, no, no lo voy a decir al aire Porque si alguien escucha Me encanta la gente que ya se persigue No, es por lo que yo te pedí Era un loguito nomás que quería que me diseñes Pero si no podés no pasa nada Dios mío, Dios mío Pero bueno, cuéntenos cómo nos está tratando el lunes 2, 2, 1, 508, 24, 47 Cómo nos está tratando el lunes ahí el equipo Los veo muy sonrientes, muy felices Yo me traje unas 4 empanaditas para comer Porque se me hizo tarde Pero bueno, capaz en cualquier momento Me van a ver cómo ingiero comida en vivo Yo dije, bueno, la negra Bernal si lo hace Porque yo no Viste que yo la tengo como parámetro a ella Si ella lo hace, yo también puedo Sí, permitido Si ella habla de semen a las 2 de la tarde Yo voy a hablar de semen a las 2 de la tarde Y esas cosas Perfecto, bueno Pero bueno, vamos a pasar a contarles Lo que tenemos para hoy Porque hoy estamos llenas Llenas de cosas Hay días que estamos implorando contenido Y hay días que estamos reventando el contenido Hoy tenemos a 2 columnistas Sí Una que se hizo esclavizar bastante Porque estaba mudándose Y eso sabemos Por suerte acá le damos la libertad De que se tome la semana que se tenga que tomar Ojalá fuera para todos así Pero se tuvo que mudar Claro Entonces Bueno, me dijo mi amiga Perdóname Pero me tengo que tomar unos días Y se los ha tomado Se tomó como 3 semanas Así que Igual Bienvenido sea No, pero mudarse es caótico Es caótico Es como que Vieron que ahora Bueno Los contratos son de un año No sé qué Para mí el primer año Medio que te estás acomodando Mirale ¿Comiste vos? No te quiero Sí, comí, comí Ah, listo Pues no quería Huele rico, ¿no? Las empanaduches Sí Huele Tiene semillita de lino O algo así, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quién hizo esas empanadas? Las compro Es una marca de Tundra Se llama Ah Ingiero Tundra todo el día Empanadas Miranesas Te envían a tu casa también Alta promo Te hacen si Les compras en cantidad Me sirve Recomiendo Para gente que no come carnes Sí O gente que quiere comer algo Que no sea carne solamente Totalmente Te juro que tiene mucha proteína Mucho Muchas vitaminas Es muy importante Bueno, volviendo al tema de la columna Sí Viene nuestra amiga Duende Pop Que va a traer su Su columna Que siempre tiene que ver con mucho Con la naturaleza Y la ciencia Bastante interesante Ayer justo estábamos hablando De la columna que podía traer Interpelada también Por el tema este Del día de las infancias Que quiero Del día de las niñez Perdón Quiero saber ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasó tu niña interna? Mirá Yo venía El sábado a la noche También soy una mierda Por esto Porque yo misma Me hago estas porquerías Sábado a la noche Estuve editando Para no tener que editar Hoy Sábado a la noche Hoy, mañana Pasado el resto de días O no tanto Tipo, sábado A las 3 de la mañana Me costé Mi fiesta fue editar Entonces el domingo Me desperté con una amargura El día de las infancias Yo tenía una amargura bárbara Hasta que fui a la quinta Y me junté con amigos Fuimos a ver unas cosas No sé qué La pasamos re lindo Y después me junté Con unas amigas Y jugamos A nuestra manera Adulta ¿Cómo juegan las adultas? ¿Cómo juegan las adultas? Con instrumentos musicales Ahí va Hicimos como unos seteos Unas cosas que teníamos que ver Pero también jugamos un poco Con los pedales La guitarra El cinte El bajo Estuvimos ahí Cenamos Fumamos porro Comimos Y miramos Grace and Frankie Me encanta Tu planazo Un poco que Como me retrasé para ensayar La Dejé a mi madre plantada Lo cual me llenó de angustia Esta mañana ¿Quién le dijo De tener tal mundo a nadie? Y La pasé a visitar recién Y me comí una comidita con ella Ah, bueno, bien Que fue lo único que hizo Que mi ansiedad No dispare Extremadamente Ay, que bueno Comidita de mamá Sí, pero Pero igual también me daba ansiedad Porque viste que cuando estás ansioso Y tenés que resolver cosas Lo que te termina pasando Es que justamente Vos ahora Por lo que querés mandar ese mensaje Yo te estoy hablando Y medio que te distraigo Y te da más ansiedad No poder resolverlo No sé si te pasa Sí, sí Así que estuve medio en esa Pero el día de la infancia Particularmente de las infancias La pasé jugando con instrumentos Me encanta Vos mi amor Qué lindo Sí, re lindo Me gusta, me gusta Estuvo re lindo Yo me la pasé con las travestis No, empezó el día con la cama Tranqui Y recién como a las 6 de la tarde Tranqué para ver a las chicas Que tengo una amiga Que está Que pasó por una cirugía Bastante exitosa Ay Sí, sí Tenemos a mi amiga Glenda Que se hizo Las nenas ¿En serio? Sí, las nenitas Así que está ahí toda vendadita Parece una momia, mi amor Toda durita ella Como, hola Y toda acostadita, mi amor Le lleve facturitas Comimos ahí harina Nos pusimos al día Estuvo hermoso Y bueno Ese fue el plan de domingo Mi día de las niñas La pasé con las chicas Un poco Así que estuvo bastante piola Después fui a casa Y me puse a trabajar Porque el día de las niñas Sí, sí También se la pasa trabajando Sí, sí Porque explotación infantil también También, claro Explotación infantil a full Temas Ah, mira Temas que me gustaría abarcar Porque, bueno Vamos a poquito Porque además ya dijimos La columna del señor El señorita Duende Pop También viene el ape Como siempre Cada 15 días También seguramente Que tiene Ah, tiene algo que ver también Con el día de las niñas ¿No es cierto? Exactamente Ah, bueno Hoy Llamando al niñe interne Bien ¿Qué tenemos acá? Es el día internacional de la fotografía ¿Sabían que yo soy fotógrafa profesional? Esa no se la sabían Exacto Ella tiene un montón de De cosas ocultas Sí, sí Después No me terminé dedicando a eso Porque dije ¿Me voy a dedicar a sacar fotos A quinceañeras toda mi vida? Mmm, no Y me di cuenta que soy de esas personas Que en realidad Empezó a sacar fotos Pero en realidad le gusta estar adelante No atrás Claro Me pasó eso Y dije Yo quiero estar atrás Va adelante Y querías estar adelante Y querías estar adelante Y querías estar adelante Aunque atrás también me gusta No, no Tengo Tengo mis momentos Claro La fotografía me sigue gustando mucho Me valoro O sea Me gusta mucho ver El arte de otros Fotógrafes Sí Pero bueno Es algo que tengo En mi Acá hay unas Unas preguntas que me encantan En relación al día de la niñez De las infancias A ver Que es ¿Qué dibujitos miraban? ¿Qué dibujitos miraban? Se miraba todos De hecho ahora estoy viendo Los Tiny Toons Ah, claro Vos sos La cartoon marica Sí, cartoon marica full Me voy a dormir Y me pongo Los Tiny Toons Mira Qué lindo Sí Hoy sonó todo el día Porque me puse a trabajar Y me olvidé de apagar el tele Me encanta Estuvo ahí Los Tiny Toons Estuve viendo Betty Boop También Eso es bastante setentoso Sí, Betty Boop también tengo Sí, sí, sí No, que igual yo miraba Muchos dibujos Que no pertenecían A mi generación A mí me alimenta Me alimenta la vista Claro Porque yo trabajo de eso Claro, total Sí, influencia ahí Como te decía Sí, sí Es como mirar Sí, sí Disparadores Expresiones, movimientos Es mucha inspiración La verdad Ahí, por ahí Por ese lado Guido Sarachi Emi Bielevic Ro ¿Qué miraban? ¿Qué dibujito ahí Que digan Re miraba este dibujito? Rugrats Rugrats Ay, sí La vida moderna de roco Amo Amo esos dibujitos Amo Amo fuerte Sí, la vida moderna de roco Qué bien Sí, sí, sí Coraje del perro cobarde A muchas les daba miedo Ver Coraje del perro cobarde Y yo digo ¿Por qué? Era lo más O sea Sí, era un poco creepy Sí, pero estaba buenísimo Pero estaba buenísimo Estaba buenísimo Perturbador Era para niñeses cool Que llevan cabanes Alternos Niños alternos ¿Yem? ¿Qué era? ¿Cuál era Yem? No tengo idea que es Yem Era una chaboncita, ¿no? Como medio alterna También Era música Claro Que era bajista Alguna secuencia Era una loquita Era una loquita Vos mirabas una loquita Un artista bohemia Era medio bohemia Ese era el término Creo Acá Mirá Acá dice Bueno ¿Cómo fue la infancia Haciendo una persona? Ahí está Ah, esa Yem Pará No, medio Claro Medio Kiss La secuencia Hubo un live action De esa serie ¿En serio? Sí, sí, sí Los live action Nunca salen muy bien Nunca salen muy bien La verdad que no Pero bueno No, esto Bueno, acá Acá Tenemos Para compartir Una publicación De presentes Para ver los comentarios A ver ¿Tenemos para verlo? Lo de presentes Oye Arnold Me dicen por acá Olvidate Yo hoy justo No me vine con medias Me vine con unas medias Que dicen el día Ay A ver, pará No No, las tengo a dar vuelta Pero no No es el día ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Thundercat ahí? No Ah No No sé qué dice Ah, Thursday 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 Ah, cierto que la TH Es Thursday Thursday Depende de dónde está igual Sí Ahí hay como una Hay como algo abajo ¿Lo ven? Ahí está Ahí lo sacó Ahí va Ahí Ah, te quedó una máscara Te quedó una máscara Ahí abajo Esperá No sé dónde toma Es que Guido Tiene los dedos O sea, él empieza el vivo Y ya empieza a tacar Empieza Está tocando, tocando todo Tocando todo No sé qué pasó ¿Qué toquetón que es Guido? Guido Guido Bueno, no, no ¿Tenemos para ver eso o preferimos que no? Ahí está Porque dice En mi infancia Haciendo una niñez LGBT Y a ver qué dicen Bueno, ni idea lo que dicen los comentarios Sí, ni idea No esperen que lea, eh Me cuesta Me di cuenta cuando Ah, no, encima desarrollan Me encanta Bueno Cuando me la quedaba viendo No aprendí a leer para esto, eh No, me hacía mucho bullying de niño por ser afeminado y no entendía Bueno, nada Infancias de mierda Todas infancias de mierda los putos tuvimos Sí No, tremendo La verdad que para leer cosas que ya sabemos, chicas, no Igual me gustó el gesto, eh Yo amaba, yo amaba, yo estaba muy enamorado fuertemente de mi profesora, mi maestra de primer grado Si estás ahí del otro lado, Guillermina, te amé siempre, me fuiste a visitar cuando estaba enfermo Eh, me, sí, a mí siempre me costó mucho, cuando era chiquito, en primer grado, encima falté un mes a primer grado Sabés lo que me costaba leer y escribir, medio tonto como ahora A mí me gustaba mi profesor de filosofía, y era raro, porque era pelado y viejo Claro, vos, bebé O sea, todo bien con los pelados, todo bien con las personas mayores Sí, pero no es lo que imaginás, ¿no? No es lo que, claro, una piensa que dice, no sé, te gusta el amiguito de al lado Claro, sí En ese momento tenía una cosa con los mayores que sostuve hasta los veintitantos Mirá Me gustaba la gente mayor No tan mayor, pero mayor Claro Después me fui haciendo mayor yo Claro, ahí como que se invirtieron las cosas Claro Ahora salgo No, iba a ser un chiste bastante feo Eh, ¿qué te iba a decir? Acá tenemos que dice que vuelve paca paca, pero ¿a qué costo? Y tenemos un video de Gaby Ibi hablando al respecto ¿A ver? A ver, ¿qué dice? Paca paca En realidad nunca se fue, sino lo único que hicieron fue amenazar, como vienen amenazando de muchas cosas que dijeron que iban a ser iniciados El tema está que hay un pequeño gran detalle Porque fíjense cómo lo anunciaron Ya somos libres, Zamba Ya sabemos lo bastardeada que está la palabra libertad ¿Volvemos a empezar, Zanma? No sé por qué, se me hace que leo esto y para mí lo escribió Ramiro Marra Bueno, al final, o sea, van a poner guita al Estado para sostener a Zamba De esto de liberalismo y anarquismo tiene menos 30 Pero bajo su ideología, o sea, agarrate Catalina Van a hablar de ideología de género Zamba va a ser amigo de Videla básicamente Los malos van a ser Lenin, Stalin, Trotsky O sea, te rezan que va a ser un contenido sin ideología Mmm, sin sesgo Y hablando de ideología, hoy el gobierno presentó un spot por el día de las infancias Y se tomó el tiempo de mentir y adoctrinar como hace todo el tipo este gobierno Lejos de quienes promueven la ideología de género Atentando contra su integridad Ideología de género en la ESI y la integridad sería básicamente impedir Pero bueno, ellos evidentemente les molesta eso Qué pena que se gastan en hacer un spot de eso Y no repartir los alimentos que tiene la Petobelo encerrados en los galpones, ¿no? Qué pena que se preocupan por una inventada ideología de género Pero no se preocupan por el millón de infancias que se van a dormir sin comer ¡Seguime! Te seguimos, Gaby, la pucha, ¿eh? Qué claridad realmente, qué elocuencia Sí, me gusta como, algo que está haciendo Gabriela Y perdón, capaz no tiene mucho que ver con el tema Pero bueno, esto ya también se sabía Que últimamente mucha gente, muchos comunicadores Lo que hacen es como Viste que salió el video de Florencia Peña Y en realidad ahí después, acto seguido Te meten una real, una real noticia Una noticia que importa, digamos Sí, total Y te dicen, che, mirá Hay un millón de... Sí, tiró una tipo el video de Alberto Del ascensor que uno se creía Sí, y de repente te dice, hay un millón de niñas que se van sin comer a la cama Eso es una realidad y eso está pasando Y eso es más importante que saber el video de Florencia Peña Que saber lo que hizo la Petit Nato Que encima están todas... No sabes cómo le están dando a las chicas, a las supuestas mujeres Que visitaron a Alberto Fernández cuando decís... ¿Viste cuando decís? ¿Qué habrán hecho? ¿Te parece que ese es el foco? ¿Te parece que ese es el foco? ¿Te parece que está mal lo que hicieron ellas en caso de que lo hayan hecho? Ellas, ¿eh? No estoy hablando de él Después en los periódicos salen ellas En las notas salen ellas Es como otra cosa que no me sorprende en absoluto De cómo a las mujeres se les castiga Cuando la realidad está tapando una situación súper violenta Que, bueno, eso hay que llevarlo a la justicia, ¿no? Y que lo abrigue la justicia y que se haga justicia Pero, ¿cómo tapan, boludo? ¿Cómo tapan las cosas y cómo funciona también? Porque, como estos comunicadores Sí, ¿por qué te piensas que saltó lo de Alberto ahora? Claro, y cómo estos comunicadores, por suerte Hacen este chanchullo de decir Vieron lo que pasó con Alberto Fernández Y de repente, ta, te tienen una realidad Que es lo que realmente importa que sepas Y encima todas troleadísimas Porque es como, ah Pero, mirá cómo entré Yo venía acá Yo venía acá a enterarme de cosas que no importan Y de repente estoy pensando en niños pobres Claro Y bueno, así funciona, gente Pensemos un poquito más Porque siempre es como el otro el que se tiene que involucrar ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué la militancia? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, ¿y uno qué está haciendo, gente? Bueno Ay, bueno Pará Yo creo que lo que podemos hacer Ah, mirá Sí, tenemos otra nueva semana de lucha en las universidades Es verdad Está muy compleja la situación Si les parece Vamos rápidamente a un breve breve corte Que tenemos una breve también entrevista Con Nadia Sol Caramella Que, bueno, es poeta, docente y tallerista Así que quédense ahí Que además después tenemos columnas Ahí Come on in and do your thing Come on in and do your thing Me Plug three The one that go baby Huey The one that gets all the money All the money A fat funky fruit with a whole lot of tang A little something I'll do my own thing Waking the beat Others wish they broke Baseline so dope that you just might choke Don't bite on something that you can't chew And don't trail behind when I'm coming through Front in the field that you really can't feel Cause you're trying to feel what's on my reel to reel A tree is growing Came to see what I see A right new fruit to boot We count to ten before we pass the coots Now that's family Equipped with the brothers and the sisters And the sisters and the brothers And all the others With the funky flares The bugged out hands It's the life of Riley I'm really ready Gazing at the guy to feel the rap The cool June bugs The wicks The wax Praise the rhythms for what it be And praise the law for the JBs Do your thing Come on in and do your thing Isn't it cool when you cut your hand And the blood is red instead of sell out green This is not music for an R&B mind This is flower intertwined with a fine In other words, this is run You see what I mean Or see what grandpa BAM saw The funk we transmit is unstable One condition if I am able to say Well hey, let's get on with it Local confetti is thrown some time to spit it Out the vents of head gloves and vans Either which way they all hop on the band The band, the band Here comes the band The tribe offenders all on one hand Me, myself, and I is dark Lonely love, the mouthpiece is now yours to spot Sister Monee The only one here who missed the plane back to London Resided with my brothers and I learned a lot from them About the groove, how to be smooth and plain funky And sometimes right that it's kinda funky but it's cool For we are beyond the stereotype Coordination crazy but still it sounds hype Rockin' up an R&B and I do believe I'm right You're right Am I wrong? Yes Don't be mad, be glad I missed the plane I'm stayin' with my brother's jungle soul And the tribe I'm stayin' Funky, funky rhymes that always stay in swing I believe we're doin' our own thing Who is your mind? Say what? Doin' it Say what? Who is your mind? Say what? Come on in and do your thing Well, my family sets all the trends From solar solar to loosens Ain't all men sign groups like them Cause that's where the money's at, hun Yeah The industry's filled with copycats R&B mixed with sloppy raps Tribes like us always open doors But what for so you can get yours? You ain't into it, all you want is profit So I ask you please to stop it Leave me alone, get off my bone Cause I'm doin' my own A new seed, a new breed A new menu to feed the greed A new pair of boots for a new piece of a sweet daddy Are you there? Sammy B is on the cut Spin it back for a rap that's laid back Ready to kick back, those give no slack I may rock a rhyme on me, starts the same But still, I'm doin' my own thing In comes the mood of jungle and daisies Plays are saying let the vibes raise me All hold hands and let's walk about Form a circle and talk about Don't follow the path that we're steppin' Truth to the soul is what I'm crammin' Reasons for this is the family strong And like Bob Marley said We're the family Seeing's believin', so see and believe And let the groove of the new proceed A whole bunch of love, peace, signs and fun So let's do what's got to be done, you know Ooh, grab it Ooh, grab it Come on in, do your thing Ooh, grab it 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 We're doin' our own thing Ooh, we're doin' our own thing Ooh, we're doin' our own thing Cause we're doin' our own thing Ooh, we're doin' our own thing Ooh, we're doin' our own thing Ooh, we're doin' our own thing Cause we're doin' our own thing Arroa, la une ok Nos vemos en Instagram La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española, desde 1905 Con calidad insuperable El Teatro de la Comedia de Buenos Aires presenta Rey Liar Una versión contemporánea del gran clásico de William Shakespeare Que nos hace reflexionar sobre el poder y la ambición Con la dirección de Luis Longhi Las actuaciones de Gaby Almirón Maya Francia y el gran elenco 23 artistas en escena Y música en vivo Entrada libre y gratuita Viernes y sábados a las 21 horas Y domingo a las 20 En la sala Armando Dicépolo De calle 12 entre 62 y 63 de La Plata Las entradas se pueden retirar desde una hora antes en la boletería Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM1270 FM Laune Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social Ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Simplificate Si sos monotributista y vivís en la Provincia de Buenos Aires Ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual Sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones Adherite en arva.gov.ar Ingresos brutos simplificado Arva Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba Launeok El tren siempre tiene prioridad de paso Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191 Prestá atención a los cruces ferroviales Frena, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar Nunca cruces si las barreras están bajas Viajá seguro Es un mensaje de Radio Provincia Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Estás en la Une Estás en la Une Destapate Yo no sé si vos me ves Como me muevo Empiezo a buscarte otra vez Adicto al juego Que me propone Me desespero Pensando que tal no es lo que quiero Y si Vemos el amanecer Se ponen a las orillas de tu piel Viva, yo te quiero Aunque no te llame, yo te quiero A veces no veo junto en la orilla del mar Ese oro verde y una nota especial Tu movimiento me mataba Mi cacho se ha hecho un aterfaca Y aunque no tengo plata Pengo que hasta cenarte Propongo no escaparlo A esta puta ciudad Borrémonos del mapa Que el día no se nos escapa Lo que de vos me dijeron A mí no me va a pesar Aunque pase el tiempo Te espero, man Plantemos una sema Plantamos una vela Pongamos a compa Y cantando aguanta una mena No necesito más No, no, no No, no, no Y eso es que yo solo quiero Sacarte a bailar Morderte despacio como un animal Que termine la noche Vamos a aprovechar Vamos a atacar Vamos a atacar Nena, vámonos Donde suelo quema Aparemos el motor Cansando nuestro fuego O sea que vos me pones dulces Ahora caramelo Quiero tu medicina Para ir a mi verneno Nena, vámonos Donde suelo quema Aparemos el motor Cansando nuestro fuego Suena la temperatura Me quemo Nadie vuelve junto Pero no nos traguemos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Perdón Perdón Yo sé Que con lo que te estoy diciendo No me bájeme A ver si cae uno No lo escucha No se ha repetido Uso de una lírica Así aunque te suene No te arroces Bailamos pegaditas Hasta que se hagan las doce Casi que me derrito Cuando vi que no pose Si no te sientes Que te acabamos sin las doce Conexiones con modetas Creo que no se conoce No solo amor Pintas sexy Quizás vamos a pensar en una mañana Mira por la ventana Hablar lo necesario Y no mentirnos en la cara Hay comunicación y nada Si es que algo no agrada De tu familia Aprendemos la cara Ya no te quiero curar Me resulta inevitable Pero como yo suelo caer La de proyectar Mi vida light Vivo mentiras Si no es verdad El alma desnuda Mundo nevermind Yo traje el mordago por la Navidad Estoy bendecido por el mismo ritmo Que me hace turista en mi propia ciudad Los luces tenues Pero le dejo nada Un pescado sobre la capital Magia negra El caos y la guerra Ella vive aquí en la tierra Llego a mi planeta hilero Nena vámonos ¿Dónde solo quedemos? Aparemos el motor Cansando nuestro fuego O sea que vamos a poner Tu sabor a caramelo Quiero tu medicina Para ganar mi veneno Nena vámonos ¿Dónde solo quedemos? Aparemos el motor Cansando nuestro fuego Subo la temperatura Me quemo Nadie me lo dejo Juntas pero no nos fraguemos La UNED Una llave maestra Y ahora tú Tú quieras subirse a mi carrito Tú me sacan fotos Ay que estoy bonito Tengo un par de multis Que ficharon mi culito Pero yo camino solo Con mis amiguitos Y de la mañana Estoy tomando weekend taza Algunos de la escena Me ven como una amenaza Porque lleva a fumar porro Nunca freestyle en la plaza No me gustan las máscaras Un novio es mentiroso Y yo le canto como ráfaga La saco de la cácara Debo ser un genio Como me falta el laberro Y ahora tú Tú quieren subirse a mi carrito Tú Tú quieren añadirme a su carrito Tú Tú quieren cortar su pedacito Este carro lo carreré yo solito Y tú Tú quieren subirse a mi carrito Tú quieren añadirme a su carrito Tú quieren cortar su pedacito Este carro lo carreré yo solito Soy la refe de la jefe De la refe de tu refe No soy mi propio jefe Nunca voy a tener jefe Ella tiene novio y todavía soy su prefe Para mí eso es la jefe de la jefe De la jefe de la jefe de la jefe Si me pide la rep Soy argento como Pepe Mi copa cocinando Pero no son ardalete Y yo no soy bandido Pero igual me voy paquete Tú la vi a un party nuevo Esa es mi rutina Tirando el VIP Esa es mi oficina Firmó unos papeles Llamó secretaría Y pido que me traigan más De mi vitamina Hay compañeros Que quieran mi puesto Le veo los colmillos Cuando me están sonriendo Que me quieren ver durmiendo Y yo z, z, z Pero con un ojo abierto Z, z, pero con un ojo abierto No quieren subirse a mi carrito No quieren ir a mi aparuto No quieren cortar su pedacito Este carro lo colegiré yo solito Yo quiero subirse a mi carrito Yo quiero añadirme a su carrito Yo quiero cortar su pedacito Este carro lo carré yo solito Esto es Gravedad Cero Colatín Y un montón de cosas más Gravedad Cero Por la UNE Por la UNE Y un montón de cosas más ¿Ven estas caritas? Han cambiado un poco su... Su colorimetría Sí, ha cambiado un poco Algo ha cambiado Su actitud también Mirá, lo pongo así Porque tenemos en el estudio Su actitud A Lape y a su diván Hola, Lape, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo andan? El diván es simbólico Están como... 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 Como... No sé qué estaba haciendo Claro Están como cualquiera Ahí está Ahí está Me da el premio Como dicen Sí, sí, no hay mecha No hay mecha No hay mecha Para aprender No hay mecha Esa sí va directo A la dinamita ¿Qué pasó? ¿Es el mundo? No, mucha demanda Estrés Estrés Hay un rodaje Viste, el domingo Que tal vez vengas Me dijeron Yo, viste Como si no tuviera cosas Para hacer Me sumo a rodajes Estoy aburrido Igual es muy buen plan Es que vi la locación Y... Claro, así son Todas trolas ¿Cómo son? Porque buscan Claro Ve la locación Si era pura vida A las 3 de la tarde Con el piso pegoteado No sé si venía ¿Quién era la trola? ¿Cómo son? Lape Lape tiene una cara De trola terrible Yo cuando me lo presentaste Dije Esta es alta trola Tené cuidado Mirá lo que es Esa que tiene cara De mosquita muerta Pero después Bueno, así que Sácate Olvidate Cuchillera Trola cuchillera Trola cuchillera Clásica trola cuchillera Así es Lape Es un típico caso ¿Qué tipo de...? Me tendrías que definir a Lape Es una trola cuchillera Y tiene mucho que ver Con la temática Que vamos a hablar hoy Porque vamos a hablar Del día de las niñeses Claro Todo muy relacionado Claro ¿Qué te hizo Trola cuchillera? A ver ¿Qué pasó en la infancia? Los traumas de la infancia Siempre son los traumas De la niñez Vico está escuchando Me acaba de poner Ja 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 Inés Bueno, amiga No sé si me estás diciendo Por eso O por los bellos borsegos Que me mandaste Yo calculo que debe ser ¿Te mandó borsegos? Porque estamos viendo Qué se puede poner Estefa Y yo siento que Puede llegar a ir ¿Qué necesitan? Bueno, después Varias cosas Yo voy a ir a Onda A tomar mate ¿No tenés unos pantalones holgados? Tipo Como muy holgados Tipo así Esto es producción de mío Spins holgados Onda 2000 Dos mileros rotos Don't No Esto A ver No No Mucho, ¿no? Es como No sabría No sabría cómo usarlos No No tengo tanta onda yo Tenés onda Tú onda Pero no tanta Tenés tú onda Pero es Es onda al fin ¿O no? Sí, no sé Digan 2, 2, 1 508 24 47 Digan cosas Manden audios Diciendo si Lape ¿Tiene onda? ¿O qué onda tiene Lape? ¿Tenés onda? Lape y Lape Ustedes ya me dijeron ¿Cómo dijeron? De Troll a Cuchillera Sí Troll a Cuchillera Buenísimo, me encanta Me siento identificada Me pueden escribir al chat Qué bueno que Porque hace mucho que lo pensaba Lape Y nunca me animé a decírtelo ¿Qué? Está perfecto No, no le dije nada O sea, esto ya era algo que tú Yo lo venía Sí, yo lo re Lo venía pensándose un montón ¿Me hacés una...? Ahora que vine y lo compartí Yo digo sí, la verdad que sí Yo también pensé Si algún día te inspirás Estás aburrida y querés dibujarme Como Troll a Cuchillera Yo te prometo que lo pongo De foto de perfil casi De foto de perfil No, no, yo creo de portada de disco En el LinkedIn De portada de disco Y ahí empieza una nueva etapa Igual me gustaría un EP de Lape Versión así tipo más Slut Pop ¿Qué sería eso? Slut Pop Slut 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 De puta Pop puta Pero ya se usó un montón eso El chabón ¿Qué querés ser? El mejor Es lo más puta que puede llegar a ser lape Capaz Sí Pero ya se usó un montón El chabón El chabo con chabones De vestida de... Sí, que se hace medio femenino Pero no es alto paqui Sí, que es mentira Después ves y después son... ¿No? Sí, sí ¿Está bien? Sí que se chapan Y después son alto paqui No querés ser esa persona Otra Troll a Cuchillera Otro tipo... Otro mood Otra Troll a Cuchillera Otra Troll a Cuchillera más auténtica quizás Más auténtica No sé Con aros de empanadas Creo que somos el único canal de stream Que hace lo siguiente Porque hay canales de stream Que llevan gente no capacitada A hablar de cosas en serio Nosotros ya traemos profesionales Hablar de... Hablar de pelotudeces Exactamente Eso no se ha hecho Eso no se ha hecho Porque hay pelotudos diciendo pelotudeces Me gusta, me gusta Pelotudos hablando de cosas profesionales Pero profesionales Hablando de pelotudeces Eso no se vio antes ¿Ves? Eso lo conseguís acá nomás Eso es el... Viste que uno siempre trata de buscar el valor Claro, la particularidad El agregado y exclusivo Y particularidades de ciertos espacios Bueno, el espacio este te ofrece esto Es un formato nuevo Profesionales que hablan de pelotudeces Pero hablando un poco de... Tengo una espada en un cuchillo De la... De la realidad que vivimos Que es extrañísima Y que no deja de sorprendernos Surreal Hay un spot que hablábamos recién Porque hablamos de... Escuchamos el video de Gabriela Ivi Hay un spot que sacó el gobierno De las infancias Sí Pero no es el día de las infancias Ni el mes Ni la semana de las infancias Es el día del niño Ah, yo dije... ¡Claro! Y ahí hay toda una guerra Que solamente tienen unas personas Que están con bastante tiempo libre Que pelean con ellos mismos Tienen mucho tiempo libre Para ponerse a pelear sobre eso Que me parece medio infantil Yo venía con eso ¿Viste? Me resonaba el caso de las infancias No es medio infantil A veces la postura que tiene El gobierno Más allá de... De la cuestión partidaria Y todo eso ¿No? Pero como... ¿Viste? Como la pavada del Diego De Maradona y Adorni Es como sostener a como de lugar Eso Me apaba, ¿no? Y ahora se la agarraron con... Les niñes Que ya no deberían ser les niñes No Pero... Es una... Es el niño Es el niño Pero bueno, hay mucha gente Que como que dijeron Yo no voy a festejar nada Porque todo el mundo Está diciendo niñez Y es niño Y es como... ¿Quieren que veamos el video? Para ver de... A ver Por favor Oye, ¿de qué estamos hablando? Yo no lo había visto A ver En este Día del Niño Enviamos un afectuoso saludo A todos los niños De la República Argentina Creemos firmemente Que ellos son el futuro De nuestra nación Y por eso Trabajamos incansablemente Por su bienestar Y el cumplimiento De sus derechos Nuestro propósito Es que todos los niños Crezcan en un ambiente Sano y seguro Lejos De quienes promueven La ideología de género Atentando contra su integridad Construyamos un mundo mejor Para ellos Porque los niños De hoy Son el futuro Que todos compartiremos Feliz Día del Niño Es un hecho real Que los niños Van a hacer Que las niñes Van a hacer el futuro Pero es por una cuestión Temporal Real Es lógico Inevitable Como nosotros Vamos a ser los jubilados Del futuro también O sea que A los niños Que estoy viendo Jugar a la plaza Son los que me van a A pegar Cuando se esté marchando Por mis derechos Para que me paguen Una jubilación digna Exactamente Así que ¿Qué futuro son estos niños? Porque hay que ver ¿Qué niños? Porque hay que salvarlos De la ideología de género A los niños Claro Que es lo más importante Es lo más importante Porque ahí está No sé Le ponen ideas malas En la cabeza El tema es que Nada Cómo llevar A mí me resultó Muy bizarra Esa cosa De cómo Bueno Todo se vuelve Como una especie De pelea Sí ¿No? Media infantil También Pero cómo lo terminaron Enganchando Con las cuestiones De género Y esto de Que sea una ideología Y cambian Todo el tiempo El foco O por lo menos La razón Porque en realidad Son políticas de género No es una ideología No, claro que no Son políticas basadas También en un sustento Teórico En posicionamientos También No sé si podemos decir Científicos Pero sí científicos Es un punto Y en parte también Por una experiencia De vida De las personas Que habitan Esas experiencias Pienso ¿No? Sí Como esta idea De ideología de género En realidad responde A formas de Nombrarnos En una lógica Que nos propone La sociedad occidental De organización De los ciudadanos ¿No? Entonces es como Si hay personas Que no encajan Dentro de lo que La estructura De la ciudadanía Occidental Propone Porque hablábamos Con Mag En su columna Que Digo Estas lógicas No vienen No es que Cuando Este Bueno Este territorio Existía Antes Con los pueblos Originarios Y tal Había Otro montón De formas De nombrar Y de ser Que fueron Recortadas Justamente Por el colonialismo Entonces En ese sentido Las respuestas De ideología De género Y demás No No cuadran En realidad Con las lógicas Reales O esto que proponen Acá Con las lógicas Reales Que tiene que ver Justamente Con que Refleja A un sector De la sociedad Que Estos Quienes nos gobiernan No quieren que esté ¿Me entendés? Simplemente No quiere que existamos No es que No quieren que digamos La E No quiere que haya Personas que se representen Con eso Básicamente O personas que Digan Ok No me siento representado Por ejemplo Con Ninguno de los géneros O Así como también A las terfas Les molesta Que una traba Se quiera nombrar mujer ¿No? Bueno A ver Hace poco Tuvimos los de los Juegos Olímpicos Y esta boxeadora Sí Que también estuvo envuelto En este También Un poco ¿No? Atravesado Por lo que es El mundo de la comunicación Pero las Fuck news ¿Cómo es? Fake Fake news Fuck Fuck news Fake news Fake news Si ponés fuck news Te va a aparecer otra cosa Porque Se divulgaba Que era una Era una Una piba trans Y nada que ver Sí Y encima igual Con lo que implica Que tampoco era O sea No era un problema Si estaba dentro ¿Entendés? Pero todos Como No Sí Y terminamos hablando De cosas que están Totalmente corridas Que no sabes bien De dónde te parás Sí ¿No? La discusión se vuelve Muy complicada Sí ¿Qué onda Las niñeces Con Le psicoanálisis? ¿Cómo A vos te ha Te ha llegado Una niñez Tengo un video Sobre eso ¿Quieren que los pasemos? Bueno Es el tipo videos En realidad Hoy traje videítos Estoy trayendo videítos Me encantan Me parece increíble Didácticos Sí Podemos meter ese Y lo charlamos Porque me parece re interesante A ver A ver Mete la Ro ¿Está Ro ahí? ¿Está Ro? Se ha tomado ocasiones El de Gozo desregulado La niñez Me parece que es O algo así ¿Cómo está? Me escondeme que trajiste un pendrive Y pusiste No, no, no Ay, hubiese sido hermoso No lo escucho La Ro Ah, no lo escucho Bueno, igual mientras buscan el fragmento Esto, ¿no? Había algo que Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver un poco con esa pregunta, ¿no? ¿Vos has atendido a personas a sus infancias? Sí, pero no me Fue un tiempo Fue un tiempito nomás Un tiempito Abarca Es complejo Yo creo que también la idea Bueno, este video está bastante bueno Ahí vamos Bueno, pongámoslo Y lo charloteamos Vamos a ver La misma noción de infancia En principio no siempre existió la noción de niño en la cultura Eso es algo bastante reciente Podríamos decir que es con la modernidad que nace la noción de niño Correlativo del estado moderno y sus dispositivos de producción de sentido Sobre todo la familia y la escuela De eso debían en la posibilidad de decir que la infancia hasta hace un tiempo consideraba la formación de ciudadanos Hoy, con el mundo más global, podríamos decir que ya no se pone tanto el acento en formar niños en tanto hijos ni alumnos dentro del dispositivo escolar o educativo Sino que el acento se pone en formar consumidores Y eso atañe tanto a los niños, los jóvenes como a los adultos Entonces se quiebra un poco esa dimensión de educar, formar para generar trabajadores Como era un poco el estado moderno En la época, digamos, postmoderna Un gran cambio es pensar al niño como consumidor con una pequeña trampa Que termina siendo un objeto de consumo más No siempre ha habido la misma noción de infancia En principio no siempre existió la noción de niño en la cultura Eso es algo bastante reciente Podríamos decir que es con la modernidad que nace la noción de niño Correlativo del estado moderno y sus dispositivos de producción de sentido Pero claro, me dio un poco de escalofrío la situación de que ya se crean consumidores Se piensan como consumidores Sí, que no es tanto que una mente maléfica crea Sino que es ya las propias dinámicas Lo que yo entiendo, las propias dinámicas del consumo Y estas dinámicas de pensar un mundo más capitalista, hiperconectado No, claro Va por ahí, pero sí Lo que por ahí yo leo es Que son discursos que atraviesan las subjetividades Entonces lo que tenés es un discurso subjetivo Consumista Y lo que trabajás es Un poco con Empezar a tratar de poner Entre comillas, ¿no? Ciertos límites a eso que Que es el consumo Pero el consumo también desregulado En esto de un no poder parar Eso que hablábamos en algún momento Con las ludopatías, ¿no? Sucede eso, ¿no? A los chicos se les complica por hoy Bueno No solo sostener a veces la tensión Sino Habitar el espacio áulico Tolerar también No solo los momentos de frustración Sino los momentos de espera ¿No? Son pibes que están Hiperestimulados ¿No? Lo difícil es tenerlo en un consultorio de 45 minutos También Es un desafío Sí, ¿no? ¿No? Decís, bueno Claro Y también es una apuesta Voy a charlar con este viejo boludo Está tipo O no Se aburren Sí, obvio Es que nosotros nos aburrimos O sea, nosotros nos aburrimos Y no crecimos O sea Crecimos con El contexto Generando estos cambios Pero no crecimos En un contexto ya Con estas características Entonces hay algo medio complejo en eso Y también pienso Que El mercado tampoco lo pensaba Como objeto de consumo Como objeto de consumo Sí, capaz Pero como sujeto de consumo A las infancias Y si empiezan a prestar atención Tal vez los que están más o menos en nuestras edades Empiecen a pensar en los discos que se hacen O sea, digo Como los productos pensados específicamente para las infancias Como discos para bebés Cosos para no sé qué Porque también el mercado se empezó a dar cuenta Que los padres son los que lo compran Entonces en realidad tienen que convencer al padre De que el nene quiere tener eso O al nene De que tiene que tener eso Para que el padre lo compre Pero digo Empezaron el padre El padre varón Proveedor macho No, bueno Para que lo compre Pero qué difícil, ¿no? Porque si Ponele que si un padre, madre Sadre Esté ahí dispuesto a capaz No mostrarle esos dispositivos O no hiperestimularlo todo el tiempo con esas cosas Vivir en este sistema es muy difícil Vivir en este sistema O sea, ay, pero mi amiguita tiene un celu Yo también quiero un celu Ay, mi amiguita tiene una tablet Yo también quiero jugar con una tablet Es que nosotros hacíamos lo mismo O sea, pero con otras cosas Totalmente Tiene la remerita La chombita de Kevin Claro, esto es con lo mismo Sí, sí, sí Pero también ahí Lo que es reinteresante es que Ese no A por ahí a un producto A yo qué sé A lo que fuere Es lo que también habilita Que haya un deseo ¿No? Si todo entra A Digo, a taponar La demanda Si quiero esto y me lo dan Si quiero esto y me lo dan Si quiero esto y me lo dan ¿Qué posibilidad de empezar A construir un sujeto de deseo hay? Si todo lo tiene Y todo está sujeto a una demanda Por eso es importantísimo también Cuando uno labura con niñes Tratar de ubicar Sí Un poco esto también con los padres No, uno labura Siempre que labura con niñes Labura con padres Y madres, obviamente No, claro Sí, no, ahí Pero me parece que es importantísimo El no La tolerancia a ese no Como Posibilidad de deseo ¿Se entiende un poco El planteo? No, es que Sí, totalmente Si lo Yo lo pienso capaz en Como Las distintas Que son las infancias Que Va a ser Polemiquísimo Lo que voy a decir Y ustedes me lo Me lo refutan Las infancias Extremadamente chetas En contraposición A una infancia Clase media Clase media Tranqui ¿Cómo se compone El sujeto por lo general? En relación a su deseo Y en relación a un montón de cosas Digo, pasa cuando uno tiene Todas las necesidades saldadas Que hay un montón de Frustraciones Y de cuestiones Por las que no atraviesa Generalizando un montón Sí Ahora pienso Si sos una persona Que creció Con la respuesta inmediata Con un estímulo inmediato A una demanda Ya sea por Los dispositivos Por cómo se dio Cómo se da todo Digo, mismo Yo me acuerdo Cuando pedía un remis Y me decía Tenés que esperar 45 minutos Jodete pelotuda Y ahora haces con Uber Y yo Si tarda más de 10 minutos Te lo cancelo Y te pido otro ¿Entendés? Porque 5 minutos tarda ¿Cuánto puede tardar? 5 minutos Dale, vení No me importa Estás dando vuelta Vení, buscame ¿Qué tenés que hacer Más importante? Te pago ¿Qué te pago? 2 pesos encima Digo, como Hay toda una lógica De la inmediatez Y demás Que termina generando O sea, como esto Que termina siendo Un disparador Muy fuerte Para las ansiedades Y al fin y al cabo Como El deseo Pasaría por un tener Y no por un ser También eso Que como viene a aparecer Un montón Últimamente Sí Sí El deseo Bueno Atado a esta lógica Del consumo Sí No a dónde pongo el deseo Y en las cosas Y ahí es esto Que también sucede Que bueno Muchas veces No se toleran Los procesos O los tiempos de espera ¿No? Un proceso Yo qué sé De aprender a hacer algo Sí, sí Porque hablamos ¿No? De los procesos artísticos Por ejemplo Aprender un instrumento Ante la mínima frustración Bueno Voy a otro lado Sí Mucho A ver Creo que los celulares Las redes Mismo los videojuegos Van a ese lugar ¿No? Como de ese goce Y eso inmediato Y eso que se reinicia Una y otra vez Y Y que va por otras Otras dinámicas Sí Por eso es tan difícil Después es esto Bueno Empezar a poder Verle palabras También hasta algo De los sentires Porque todo está Muy Mediatizado Por 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 la tecnología ¿No? Y en eso Se Se Vuelven difusos Se vuelve complicado A veces Encontrar lugar Para la palabra Y para Para la palabra Con respecto A las emociones A ver Sí que esto Que hablamos Vos recién decías Bueno De ciertos Estratos sociales Uno sabe Que al consultorio Llegan Pibes de clase media De ahí para arriba Las clases vulnerables No tienen esa posibilidad Y seguramente La realidad sea otra ¿No? Entonces también Hay que pensar Un poco Qué lugar hay Para las niñeces Hay Hay un Bueno Igual es un Como un Como un apartado Así como un Una publicación De un feed Que decía que Un millón de pibes Se van sin Se van sin Se acuestan Sin comer Es una locura No, entonces ¿Qué lugar Le estás dando A la niñez Con este spot? Sí Supuestamente No hacen bandera De los derechos De los niños Y no le estás dando La posibilidad de comer Sí, te preocupa más La ideología de género Que si se come Quedarle de comer Si tenés comida Guardada Es como ¿Realmente te importa? ¿O simplemente Estás defendiendo Intereses políticos Que a vos te interesan Que responden A intereses Personales Que son Por lo general Económicos Negocios ¿No? Es un tema Las infancias Sobre todo La otra vez hablábamos Con amigues Del deseo De ser Padres o madres Y viste que también Está atravesado Eso por lo económico ¿No? Hoy dice Bueno, sí, sí A mí me gustaría Tal vez en algún momento Decía Pero Tengo que tener Tres laburos ¿Cómo hago? No, y aparte El mundo Te estás dando Y el mundo Se viene complejo Se viene complejo Si además tenés Un mundo Nosotros Que al menos Pensamos de otra manera Creo que todos En algún momento Nos pusimos Antinatalistas Y después entendimos Que bueno Es deseo cada quien Y que eso Abarca muchas cosas Y que atraviesa muchas cosas Y es la historia de una Con la historia de otra Y una dice Bueno, hacer lo que quieras Es tu cuerpo Pero Nos ponemos en esa De che, qué difícil Traer a alguien Al mundo de esta manera De estas formas Que están ahí A la vista de todes Que es un mundo Cada vez más siniestro Más hostil Más surreal Y un mundo Que no le da lugar A la diferencia Que no le da lugar A esto que decía Ine recién De Si alguien se quiere Nombrar de otra forma Si alguien necesita Nombrar Porque a veces Y yo lo pienso Si es una necesidad ¿No? Porque hay algo Digo que Por ahí te presenta El mundo O la realidad O esta concepción Por ahí de la existencia Más Occidentalista ¿No? Sí En ese binomio Donde no te encontrás Y necesitas nombrarte De otra manera Bueno, tenés un mundo Que te dice Que no Entonces vos Te vas a tener un hijo Y decís Bueno, que Ni siquiera va a poder Ser más o menos Lo que quiere Como quiere Va a ser un sujeto Atado por ahí A estas lógicas Del consumo Yo qué sé Si quiero ¿No? Sí, sí, sí Sí, totalmente Atravesar eso Además, yo qué sé Uno se pondría Como en lugar de padre Madre No sé Es complejo Sí, además también Yo siento que Una vez que vos sos padre Soldás un poco tu deseo También Porque empezás a perder Más allá de esa cuestión Individual y todo Empezás a Hay cosas que Es como Es muy mental esto ¿No? Bueno, el mundo Que no sé qué Y pasan cosas Pasan cosas Azares Hay cosas sobre las Que no tenés control Y para mí es eso Lo que tenés que terminar Asumiendo Después porque Es como Sí, no Y si el mundo O no Si tengo que tener Otro laburo Y tengo que Y sí, papito O sea, pueden pasar Un montón de cosas Hace poco me pasaba Que me estaba duchando Y decía Arta ya Las pilotas llenas Los gatos Que no sé Yo no sé si vuelvo A adoptar mascotas No, amigo No es una pregunta Eso ya O sea, en otro momento De mi vida Como esto pasa No sé si vuelvo a hacerlo ¿Entendés? O tener uno En vez de cuatro Pero no, no sé Si lo vuelvo a hacer No sé qué De todo a nada Claro Y estaba así Me estaba lavando el pelo Y digo ¿Y si los mato? Yo quiero tener hijos No, pensaba Yo quiero tener hijos Porque pensaba Digo, tengo un gato Que tiene diez años Otro que tiene ocho Ponele Sí Viven como Quince años mínimo Viven O sea Y algunos viven veinte Poné que vive veinte años Un gato Son diez años más En diez años ¿Qué edad voy a tener yo? Y si quiero tener hijos No va a ser medio definido En esas fechas Entonces como Tipo, dejo de tener gato Y tengo un pendejo No No Hasta ahí llegaste Hasta ahí Esa fue mi conclusión ¿No? Porque alguno también Esta cosa de la proyección Y el deseo Que muchas veces Como Es una cosa flotando Pero en realidad Si agarras un Excel A veces te das cuenta Que no O que sí Pero como que Si pones la carta Sobre la mesa A veces Hay variables Que uno no considera De todas maneras No podemos tener El control sobre eso Total Pero el mundo Es un poco una mierda Para las infancias Al menos complejo ¿No? Sí Sí Pero bueno Es algo que Nada Es la vida misma ¿Qué? Porque viste que también Bueno El psicoanálisis Hace mucha referencia A lo infantil ¿No? Y también Lo que por ahí Recién pensaba Es bueno Uno desde su lugar De padre O madre O como se quiera Nombrar Sí Trata de hacer referencia A lo que vivió Va a hacer referencia A su propia infancia A la hora de Querer construirse Como padre Como madre Total Sí Y ahí nos encontramos Con un montón de preguntas Porque es obvio Que nuestras infancias O las infancias De personas Por ahí Generaciones Un poco más grandes Que nosotros No es lo mismo Que ahora Los ideales Son diferentes Sí Obvio Las lógicas Son diferentes Los deseos Son diferentes Total Generación a generación Igual Como que siempre Se busca no repetir Lo que pasó antes Y se vuelven Y se inventan Nuevos problemas ¿No? Como que pasa eso Tipo como Es como viajar en el tiempo Voy No hago esto Y cuando no hiciste eso En realidad Pisaste una rana Que había ahí Y no No estás especie Y eso genera que No sé Pero digo Como bueno No voy a hacer esto Con mi hijo Y terminás haciendo otra cosa O sea Nadie se salva No Hoy estoy fatalista Gente No, no Pero bueno Date el lujo Date el lujo Pero algo de eso Que es A ver Tiene que ver Con lo subjetivo Y con la cuestión humana Que es Que uno no puede ser Entre comillas Perfecto No, claro No, ser padre Es estar confrontado Madre Es estar confrontándose Todo el tiempo A esto A ese error Y al horror Capaz Y al horror Al horror El horror El horror Si yo no entiendo La gente que fue Que fueron Sadres Tipo Muy de jóvenes Claro, 20 años Y que no sé No sé si muchas Estuvieron a esa decisión No, no Pero no sé si por decisión O deseo Pero igual Qué quilombo Qué quilombo Sí, mi madre Me tuvo a los 21 años Mi madre Mi madre a los 22 Travesti Y así salimos Si la tenés de jovencitas Te salen Trolos Trolas Y maricas Así que De 30 por arriba ¿Está bien? Hay que ver que salen Después de 30 por arriba De repente Todos los trolos Trolas Maricas Que tenemos Después los 30 Salen unos paquis Infumables Total Adictas a la tecnología Y a la criptomoneda Bueno, me encantó Lo que trajiste hoy Lapecito Estuvo interesante Estuvo interesante Se te está haciendo tarde Veo Se te está haciendo tarde Tengo que hacer cosas Qué tipo Trabajador ¿Viste? Yo antes de que te vaya Igual te voy a preguntar Si tenés unos zapatillos No es cosa que Capaz que necesito A ver cuánto calzabos lindos ¿Qué número necesitan? Bueno ¿Con qué cerramos? Unas palabras Unas conclusiones Sobre las infancias Están complicadísimas Las infancias Son necesarias Para el futuro Eso estamos de acuerdo Con cualquier gobierno Son ciudadanes también Son ciudadanes Tienen derechos Y yo siento Que lo más importante Que hay que tener en cuenta Hoy día Y que es lo urgente Por más que lo urgente Corra Lo importante Es que hay Un millón De personas De infancias De niñas Que no están comiendo Entonces ¿Qué se hace con eso? O sea Yo particularmente Pienso en respuestas En función a eso ¿No? Como me parece Como lo urgente Y lo a resolver Empecemos por lo básico Techo comida Techo comida Son cosas que te rompen Educación Son cosas que te rompen Porque el pibe que no come El pibe que no Tiene la posibilidad de A ver O de un hogar también Que lo contenga Que donde se sienta bien Seguramente vaya a la calle Sí Sí, creer en Escriarse en un ambiente hostil Te hace hostil Sí, la necesidad Te quita Poder de decisión Total Y la salud mental Es un derecho Que debería ser Un acceso para todos Y mismo voy a decir Desde la infancia Lo estoy diciendo yo Desde mis privilegios Que no estuve nunca En esa situación Y probablemente También estaría bueno Que lo digan otras personas Y que tengan el espacio Otras personas Eso también está bueno Como aclararlo Pero me parece que Que no podemos vivir En un país Que En un mundo también ¿No? Pero que Que deja en este lugar De la sociedad A las infancias Totalmente Esa es mi Esa es mi conclusión ¿Ustedes quieren No, yo creo que Nos mandaron esa cosita A ver Rape que dice ¿Quieren que los lean? Sí, por favor Yo no sé leer Que los chicos y chicas Se salteen una comida Es la estrategia última Que deben asumir los hogares Luego de haberse endeudado Y haber restringido Otros consumos básicos Como salud, transporte Y educación Entre líneas Lo que se lee es esto Que ya Llegar al punto En saltearse una comida Es casi Lo más extremo De recorte Que puede hacer Una familia Que más o menos Está En el sistema Porque acá Hay personas Esto no lo olvidemos Que están totalmente Por fuera Que ni siquiera Tienen cubiertas Las necesidades básicas Que viven en la calle Que no tienen hogar Que están Totalmente afuera En Argentina 6 de cada 10 Chicas y chicos Viven en la pobreza Por ingresos insuficientes En total Son más de 7 millones De niñas y niños De los cuales Más de un millón Se saltea una comida diaria Es tremendo Es tremendo Ustedes saben También digo Bueno Yo no soy médico No estoy ni cerquita Pero Las consecuencias También tienen eso Sí, sí A nivel cognitivo A nivel del desarrollo A nivel Sí, es una locura Es una locura Por eso Me parece que El contexto ¿Qué podemos hacer Nosotres Como ciudadanos? Bueno, ya estar hablando Acá Es importantísimo Y después yo siento Que cualquier espacio Barrial No necesariamente Tiene que ser Una unidad básica Un lugar partidario Y demás Cualquier espacio Donde puedan encontrarse Y hacer una ollita popular Generar espacios De contención Involucrarse Socialmente Involucrarse Como me quedo mucho Con lo que dijo Santiago Adano La otra vez ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante Para uno? A veces entramos en una Y como intenten Desde sus lugares Hacer un aporte A la comunidad De la cual formamos Parte todos Me parece que Militen Traten de ocupar espacios O aunque sea Pronúnciense Hablen Algo ¿No? Como me parece que Ser ciudadanos El momento Está pidiendo Que seamos ciudadanos Que nos involucramos Un poquitito más Tal vez Y si ya te involucrabas Y te podés involucrar Más mejor Y si no te involucrabas Capaz Fijate Si algo Te está haciendo ruido No te quedes con la angustia Adentro Hace algo Eso es lo que tengo para decir Estamos bien ¿Estamos bien? ¿Quieren que te despedamos? Mirá Empezaste muy En un Umbral muy oscuro De toda una mierda Y terminaste dando un mensaje De prosperidad Amor Síganme los buenos Y los malos Y los malos Y los malos también Gracias Gracias Es como te cambia este espacio Me cambia este espacio Igual tengo una ansiedad Dentro estoy vibrando Así para todos lados Soy como No sé si vieron No sé si vieron intensamente La representación de la ansiedad Que está quieta Sabes que no la vi todavía Para todos lados así Soy literalmente eso Estoy Internamente estoy así Paralizada Y me estoy dando vueltas así De la ansiedad que manejo Gracias Lape Un placer Nos vemos en 15 días Sí En tu consultorio Bellísimo Diván Muy lindo Sí la verdad lo tenés muy lindo Lo estás refaccionando hermoso Acá hay un cuadro nuevo Que está muy bueno Viste Está buenísimo De Charly Hace años Lape Gracias Bueno es un cuadro Bueno Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Gracias mi amor Nos vemos la semana que viene Un placer Gracias a ustedes Adiós En medio de la tormenta Espere que vuelva Y nunca más Y más Acércate una vez más Pero no me entiendas Dime la verdad En medio de la tormenta Espere que vuelva Y nunca más Te estoy buscando como el loco Estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto Por cero de nosotros No se vuelve a estar Me quedo acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Para entender tu alma Hay un diccionario Pedro leí tu labio Sé lo que piensa de mí Y no lo quiere decir No tiene día ni horario Pa' mí en tu calendario Quise convencerme Que no eres ti Pero parece que es cierto Que es imposible No tiene ojo pa' mí Pa' vos Yo soy inmigrante A veces me arrepiento Pero hay que decirme Me dijiste que no hay nada que hacer Mami yo te espero como un pelo Debajo de la lluvia mil notas Solo quiero que antes me entieras Me des Otra noche a solas Solo dime si a ti te da igual Paso que antes te voy a buscar Necesito de tu olor Y ya no me lo da Dime acércate una vez más Pero no me mientas Dime la verdad En medio de la tormenta Espero que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tiren la señal Todavía miro tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a estar Te estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tiren la señal Todavía miro tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a estar Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta En el ojo de la tormenta La UNE La UNE La UNE La ve maestra Quiero canciones de amor Que me hagan ver el mundo Y verme como soy En el azul profundo Es donde siempre estoy Atrapador estado Fuente de inspiración Sotra es inspiración Todo alrededor Me cambiaste el humor Fuiste el disparador Mi reparador Momento cautivador Baja que se acabó Pero yo te pensé un montón Te pensé un montón Te pensé un montón Te pensé un montón Te pensé, yeah Con vos el tiempo se deshace, me satisface, el amor renace Fuiste al recate, un homenaje al bello paisaje, diste coraje Yeah, 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 yeah Y sube la temperatura y la altura de esta locura Que fluya, que no hay censura, circula ya mi cintura No se apresura y me jura que Piensa en mi todo el día y piensa que todavía voy a darle cabida Pero acá sigue la vida, ya antes estaba perdida Y ahora yo no, ahora estoy mejor, yeah, yeah Aunque te lo das, fui peor, tengo que decírtelo Te pensé un montón, te pensé un montón 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 Te pensé un montón O cuando se te ocurra ponerlo, la UNE te banca. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, ¿dejarlo solo? No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270, FM la UNED, redes y la web. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Lo que pensás suena en la radio. Decílo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97. UNED. Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas. Más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud. Calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La U. La UNE. Un universo. Un universo. Un universo. Un universo. Cero drama. Cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. No, mentira. No, mentira. porque hace mucho tiempo que ya que hay una columnista que se sumó a las filas o sea, es una de las nuevas columnistas que tenemos que de repente se tomó una licencia sin goce de suelo y muy merecida porque bueno, me dice que mudarse conlleva mucha responsabilidad y mucha cabeza, mucha energía, mucha salud que no tenemos así que bienvenida de nuevo, de nuevo, de nuevo acá a nuestra gran amiga Duende Pop Puedes poncharmelar, miren que linda que está miren que linda que está estanciera volví de acá a rural, un poco rural me gusta, me gusta ¿cómo te ha tratado la vida amiga? bienvenida bien, muerta por la mudanza, sí muerta por la mudanza, ¿no? terminé, digamos, semanas de cansancio sí, a mí me mudé una casa nueva una casa vieja, mejor dicho ah, estoy lejos del micrófono, chicas yo pensaba que salía por acá ya me olvidé el micrófono está en el auricular, a mí eso, una casa vieja entonces requiere mucho cariño hay mucha energía sí, renovación sí, como limpiar así los azulejos a fondo sí, sí, bien historia, bien historia que estás ahí, taca, taca, taca frotando, frotando sí, además ya es una señora, entonces no podés ver ¿y si invitás a alguien a que frote con vos? nada sí, bienvenidos a quien quiera venir a frotar conmigo pero bueno, ¿qué nos has traído? ¿a qué nos has traído hoy? sé que tenía un poco que ver un poco que ver con el día de ayer ¿qué onda? el día de las niñezes, el día del niño ahora volvemos nada de diversidad el día de la niñez sí, ayer fue el día de la niñez entonces, bueno, hablando un poco con vos fue como que salió el tema este de ambiente bueno, ¿qué relación tienen las niñeces y el ambiente? o ¿qué relación tuvimos nosotros? mejor dicho, como una pregunta para nosotros para poder como conectar con eso y ver cómo era antes a la típica del señor antes era mejor en mis tiempos claro no, no, cómo es o cómo fue con nosotras en nuestras experiencias en particular ¿no? la relación con la naturaleza y con el ambiente y cómo quizás se está haciendo hoy en día y yo creo que si tengo que ir al pasado como siempre me recuerdo y como más me gusta es trepando árboles ay, sí, trepando árboles era algo perdón, nos vamos a poner romántica ahora pero me encanta realmente increíble trepar árboles es algo que a veces si tengo la oportunidad lo hago yo también es muy bueno trepar un árbol te relaciona te conecta con el ambiente te conecta con la naturaleza y al mismo tiempo te conecta con tu cuerpo para mí si lo haces hay algo físico activo hay algo activo sí, es que sí igual hace poco hablaba con venimos de los monos no se sabían hace poco hablaba con un amigo que ayer fuimos a la quinta de mi familia donde yo pasé gran parte de mi infancia yo siempre vivía en departamentos por acá por el centro cuando era esto es un dato que capaz que te divierte era cuando era reyes por ejemplo iba a buscar pasto para los camellos a la plaza claro a un montón de cuestiones de ese vínculo pero de todas maneras medio que casi era voy a scout digamos como en tenía la victorinox la cosita tiene una brújula todo un poco por la náutica y otro poco porque me encantaba y cuando iba a la quinta mis cumpleaños eran campamentos campamentos de un día con mis compañeritos nos quedábamos y era tipo desde el mediodía de un día hasta el mediodía y por dónde queda esa quinta 146 y 520 eso sería que es como San Carlos sería o la granja y es 4 hectáreas de bosque o sea es muy naturaleza y ahí tenía una sobredosis de naturaleza y después departamento después departamento entonces era niña de departamento era niña de departamento más con esas dosis de quinta de fin de semana de bosque claro pero hablaba con un amigo hace poco justo que fuimos a la quinta y que se yo y estuvimos dos horas nada más pero cómo nos cambió la energía en esas dos horas estando en ese espacio porque hay algo que si uno tiene la predisposición siento yo y acá nos dirás que hay algo que te propone ese ambiente algo que a veces pasa físicamente que no tenés señal pero a veces tenés señal pero hay otra cosa que pareciera estar robando más tu atención que una notificación de instagram ¿no? si total si el otro día justo hablábamos de eso como que nos pasa como en ambientes naturales una amiga contaba esto del mar como ir al mar y ver el horizonte ¿no? en el mar como nos relaja y bueno hay estudios científicos en relación a eso ¿no? donde se estudia el sistema nervioso en relación a o sea cuáles son los funcionamientos del cerebro que es lo que pasa en el cerebro cuando nos encontramos por ejemplo mirando el mar ¿no? o con ambientes abiertos o con ambientes naturales que nos transmiten justamente otra cosa nos reflejan otra cosa y cómo se relaja el sistema nervioso en esos casos te juro es literal digamos o sea pasa algo físico más allá de las representaciones emocionales o lo que le pase a uno digamos cómo puede escapar de la tecnología y eso pasa algo físico real que hay una relajación hay una cuestión química digamos sí tiene que ver con los ojos como nosotros estamos todo el tiempo también mucho con los ojos o con los sentidos sí hay como todo el tiempo alterados o llamando que nos llaman la atención muchas cosas en la ciudad ¿no? mucho estímulo constante entonces eso nos estresa obviamente es lógico estamos gastando energía en prestar atención a todos esos tipos llegamos a una esquina y tenemos autos tenemos carteles tenemos el sonido la música estamos escuchando música nosotros estamos escuchando whatsapp sí leyendo mensajes de 10 personas entonces ese panorama el ver hacia lo lejos nos permite recibir esa información de una manera más ordenada y más tranquila por ende nos baja ahí como nos baja bastante el estrés me recuerda mucho a también como había visto inchequeable pero cómo cambian los procesos creativos creo que fue en el canal de youtube de ter no sé si la tenés te la recomiendo mucho ter ter no ter de esther de esther es una española y la chabona si no me equivoco capaz que estoy citándola mal no es ella cómo cambia la creatividad en relación a la altura de los techos de las casas jodeme claro o sea como la dimensión de los espacios las higas crecen ah pueden crecer y no sé si que pueden crecer pero sí que te sentís como un poco menos comprimido digamos casa vieja techo grande distinto tipo cambia mucho la perspectiva y siento que hay algo digo como sin caer tipo te da bronquitis porque tenés bronca no ser así de Ivana Nadal no porque hay gente que dice esas cosas digamos es un factor más es un factor más siempre hay que ver con un factor más pero bueno es como entender cómo el ambiente los espacios donde nos desarrollamos influyen muchísimo en cómo se se desarrolla totalmente claro sí todo tipo de ambiente claro todo tipo de ambiente y pensando en las infancias digo como la importancia que yo justo tenía la quinta que iba y me iba de vacaciones y toda la mar en coche pero cómo influye pienso el desarrollo de una infancia en contextos que digo nos venden por ejemplo también que nos tenemos que ir todos a asignar la capital para ser alguien ¿no? ¿qué pasa con eso? vos estás diciendo se nos estresa todo hasta la vista se nos estresa sí, sí y eso del desarrollo es re importante lo que decís pues eso mismo es como desarrollarte en ambientes donde podés explorar y donde tus sistemas digamos se van desarrollando de otra manera o desarrollándose con los estímulos constantes de la ciudad y no acelere y eso construye un humano adulto y construye un adulto un adulto hiper ansioso estresado que es lo que estamos viendo cada vez más ¿no? o sea tiene que ver la infancia con cómo se expresa en la adultez sí ¿y vos sabías? ¿y la naturaleza? ahí está que nos ganas a todas porque vos nos ganas a todas y yo iba mis viejos me obligaban porque en ese momento a mí no me gustaba mucho pero porque era algo que tenía muy a disposición entonces pero bueno mis viejos nos íbamos capaz 15 días de campamento y 15 días una cosa es ir un día a otro pero no eran 15 días ¿a dónde? claro íbamos a lagos que teníamos muy disposición también porque yo soy de San Martín de los Andes entonces manejábamos una hora y media y ya estábamos en un lugar bastante alejados de lo urbano además San Martín ya es hermoso por eso ya el lago ahí el lácar es hermoso viste que San Martín es un pozo por así decirlo te vas de un valle haces un par de cuadras y vos ya te chocás con la montaña y obviamente que hay circuitos y vos te podés ir por esos circuitos y ya te despegas un poco tipo medio siete lagos claro pero bueno hay varios circuitos porque tenés por todos lados pero si vas más hacia la cordillera como para Chile digamos ahí es más salvaje ahí encontré unas cosas que no llega a nadie además yo fui con amigas de allá de San Martín ponerle al lugarcito así unas termas que hay allá que eso no llega casi nadie porque no hay circuito como rearmado y es precioso estás en el bosque y sale de una roca tipo hay una fractura en la roca y sale un chorro de agua caliente de adentro de la montaña hay unos buenos bidetazos y no hay no hay pileta no es que está armado como las termas artificiales sí, sí, claro hay una foto tuya haciéndote un bidetazo dos fotos escúchame ahí te iba a decir algo me olvidé pero qué onda vos cómo ves ahora analizando un poco más el paralismo con esta realidad de las infancias ahora a mí me pasa que yo como no me vinculo con tantas creo que ustedes tampoco pero bueno también extiendo esto a la comunidad que nos escucha qué ven en las infancias porque yo digo ay no sé las infancias deben estar re con el celular todo el tiempo pero la realidad es que yo no me vinculo como decís a mí me gustó sí claro es que se agarra las axilas los pelos de las axilas se agarra me las tironeo no pero viste que yo no tengo muchas infancias pero sí amigas que tienen hijos ponele que son las más cercanas con las que ahí como conozco pero justo es bióloga una amiga o sea ama la naturaleza entonces de hecho hablamos de hecho de estas experiencias naturales sí sí total pero además porque bueno amo yo la amo a ella y amo como su maternidad siempre que es la mejor mamá del mundo quiero que sea mi mamá porque sí lo incorpora a la infancia digamos en diferentes ámbitos como repiolas como esto incorporarlo a planes con amigues o a viajes ella va de campaña pues bióloga de campo y por ahí lo lleva al hijo ay qué lindo a un viaje de campo y se vincula con otras personas con científicos de la naturaleza es como que y el chaván le pasa a barro está en el barro ahí olvidándose manchándose entonces él está re empapado justo de eso digamos así que es como que no creo que no es no es la representación de la infancia yo me imagino medio libro de la selva eso me imagino niños medio así pero bueno existe también yo esto lo vi en un recorte una vez por nuestra regra de edad cero vayan a seguirnos vi un recorte de una persona que hablaba de una niña que se hacía las uñas y que eso la imposibilitaba todas las herramientas para jugar en la calle para jugar en la plaza para agarrar la pelota tirarla era una niña de 5 o 6 años que se hacía el skin care y se ponía las uñas escupidas me encanta uñas escupidas necesito yo soy uñas escupidas y que ni siquiera eran las uñas esas que se sacan que se pegan y se sacan eran uñas las uñas reales pero como las permanentes si entiendes entonces eso es lo que y lo que ella decía la persona que comunicaba que no me acuerdo el nombre me pido disculpas una vez la entrevistamos igual ya me acordaré hablaba de esto de todo bien con el deseo de la niña pero que pasa con estas cosas que son tan importantes para siento yo para una niñez el jugar lo lúdico vas a estar ahí una niña de 4 años cuidándose y no repones una uña parece medio fuerte es que un poco en relación a esto que hablábamos otra vez que traje a Brigitte Baptiste que hablábamos de esto de la disidencia de la naturaleza y como poder incorporar que somos también eso biológico pero sin perder de que somos todos los espectros sociales y quisiéramos ser y deseos de la niña como no dejarlos de lado pero también eso como somos cuerpo que se está desarrollando y como ese cuerpo físico somos parte de la naturaleza es como que somos todo lo que nos rodea como el bienestar que nos puede traer eso como una infancia que juegue que juegue en el barro o que juegue como que todo eso que no tenga miedo a mancharse que no tenga miedo a caerse es que bueno eso de repente hoy explicamos como ser padres si si yo ninguno ninguno de padres es que por eso me gustaba aclarar esto de que como yo no tengo no tengo vínculo con infancia entonces capaz para mi es muy fácil decir que onda esto yo creo que mi sobrina me crié mucho con mi sobrina digamos o yo la crié entre comillas digamos también como tío entonces como tengo ahí una relación con infancia si me parece como me parece re interesante esto que mencionabas de que somos como parte de esa naturaleza pero siempre nos pensamos como parte pero como a un costado pero en realidad nos desarrollamos con la naturaleza y la naturaleza se desarrolla con nosotros entonces en ese sentido me parece que que es interesante poner el foco en que pasa con esas infancias que no tienen ese vínculo con esa naturaleza directamente o hay una desconexión por estas cosas que mencionábamos como el desarrollo que tenemos se ve implicado si nos afecta a nosotros que ya la verdad que en desarrollo estamos más que en descomposición que en desarrollo es una realidad y aún así nos afecta como nos afecta esa sobreinformación la perspectiva los horizontes y un montón de cuestiones que pasa cuando una infancia nunca estuvo en contacto con que pasa si esa infancia recién está en contacto con ese horizonte o con esa naturaleza cuando su desarrollo llegó a un punto eso me parece interesante para pensar bueno y en relación a todo esto que estamos diciendo justamente que no somos adres y estamos opinando como sacarlo del ámbito doméstico como todo como la ESI como todo tipo de aprendizaje digamos de las infancias me parece que justamente que sacarlo también un poco que dependa solo de lo que pasa en la casa totalmente entonces ir a la educación que es como lo amplio social digamos que nos construye como seres sociales y para la educación ambiental hay una ley digamos que es la ley de educación ambiental integral así como la ESI la educación sexual integral hay una ley de ambiente no sé si sabían ¿sabían de su existencia? no contanos les cuento que salió esta ley en el 2021 es una niña y salió por el Consejo Federal de Ambiente que no sabía que existía no pude investigar esto existía un consejo digamos con varios representantes de distintas provincias donde se debaten este tipo de cosas ¿no? como a nivel ambiental digamos en la representación social o el impacto social de distintas leyes o distintas no sé cosas que tengan que suceder a nivel social a nivel de ellas yo soy muy burro con las leyes ok no pero está bien bueno entonces la ley de ambiente de educación ambiental integral es una ley que está ahí pero bueno ¿quién la toma? ¿no? como lo mismo que la ESI ¿no? como dónde o sí, sí como quienes se tienen que hacer responsables de esto ¿no? entonces se vinculó esto salió desde Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación también ahí va esta ley ¿sí? se promovió desde ahí y ahora como toda ley es rezar que se ejecute así que no sé la estoy nombrando pero no la tendría que nombrar así no la sacan ahí te juro en realidad no existe mi ley encima le dijo un trolo le dijo un trolo entonces va a pensar que es ideología de género también y es que también es es ideología de género es ideología de género como estábamos diciendo antes puntos ambientales sí bueno pero viste que hasta la contaminación es un mito para esta gente y es que bueno van a encontrar todo y la tierra es plana y la concha bueno justamente como encima que ya es difícil digamos incorporar este tipo de leyes ahora encima estamos en un contexto donde se va todo en contra digamos de ese tipo de leyes aprobadas pero bueno lo traigo porque hace poco yo soy profe bueno un profesorado también y salimos con los chicos del profesorado a una escuela junto con otros profes de una materia que tienen ellos que son de prácticas pedagógicas fuimos a una escuela acá me encanta una orgía científica fuimos a una escuela sí somos como un proyecto intercátedra digamos que armamos entre nosotros y que eso está re bueno también como esto de unir cosas total no como de no dar clases solos sino también como empezar a incorporarse con otras cáteras con otros profes piolas y salir bueno y fuimos a una escuela donde trabajan el modelo ONU que no sé si sabían lo que es el modelo ONU no no es todo nuevo me encanta bueno los pibes es que bueno para mí también igual un poco porque yo soy profe más como de terciario o como superior no tanto de escuela secundaria claro y que siempre me parece bastante alejado como que está esta idea uuuh los pendejos como rompiendo las bolas como toda esa idea un poco de los profes y nada está re bueno como esto poder llevar proyectos realmente a escuelas o a espacios donde hay infancia o adolescencia y los pibes los vi fascinados fue como medio esperanza claro tipo fascinados con el modelo ONU que el modelo ONU es como la hacen como una representación de lo que es la ONU esa típica como medio los Simpsons sí 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 bueno eso mismo pero existe en Buenos Aires donde los pibes se anotan con un proyecto desde la escuela los profes se anotan y después ahí les plantean quien quiere participar y los pibes se anotan y participan en distintas áreas es como la república de los niños es eso claro que sucede en la república de los niños de hecho el modelo ONU ah bueno claro que hacen como una simulación de una república está re bueno y está re bueno primero porque eso tienen que aprender distintas temáticas y una es ambiente entonces yo desde mi parte fue como bueno que investiguen los pibes en las prácticas cómo los pibes incorporan el ambiente en esas discusiones de la ONU que se yo y la tenían re clara los pibes fuimos al aula y ellos mismos nos contaron cómo participaban del modelo y les hacíamos preguntas y la tenían re clara tipo estaba muy bueno y esto bueno estaba presente por algunos profes pero bueno medio que depende de esto como del colectivo de docentes que en este caso en esta escuela presentaron un proyecto como institución que yo tampoco sabía tipo las escuelas pueden presentar como un proyecto tienen que presentar como un proyecto pedagógico de la escuela que es como su eje y bueno y estos son los profes que se recoparon y metieron como este proyecto entonces sale re piola como que es re integral como que hacen participar un poco a todos los profes arman algo más colectivo y no que cada profe esté dando una cosa y todo separado ok así que bueno ahí metieron ambiente ellos y están metiendo como la ley de ambiente esto que sea transversal a materias a proyectos a distintos tipos claro porque es una perspectiva digamos es como es como pensar en el género la perspectiva del género digamos como va a estar atravesado en si vos vas a estar dando historia que estás dando si todo en realidad porque es el foco que pone eso lo que decís no decir o decir tal cual si si que se aplique a eso que interesante y al intercambio como los pibes los ponían ahí como los ponían no como los invitaban ahí a la aula y como que estaban medio estábamos padres digamos como que eso también te da esa capacidad de poder ser transversal como bueno che y ustedes que les pasó con esto entonces ellos te cuentan desde su perspectiva si articulás otro tipo de lógica tal cual y eso que sea transversal como conocer la historia la parte de los pibes también está bueno che y la manera de abarcar o de trabajar con ellos es porque viste que a veces muchos te escapamos a los libros yo también no hay que ser un niñi para escapar del libro yo también escapo de los libros supongo que se vuelve todo un poco más tipo más digital no no digital sino como que bueno vamos a investigar sobre tal cosa vamos y lo buscamos afuera no es cierto no es que con este grupo de pibes no sé hablo en general digo no sé vamos a hablar de tal árbol ah bueno hay un árbol acá en la plaza vamos yo sí yo soy de esa pedagogía pedagogía de la fuera eso vamos a llamarle en la facu re es esa como estamos en el aula es como estamos viendo un corte de una planta de no sé qué una cebolla bueno vamos afuera y vemos una planta que sea medio parecida o que sea de un grupo o les traje esto miren o lo traigo sí es como es relacionarse es como que te expliquen cómo tocar la guitarra mostrándote un papelito todo el tiempo cada vez una guitarra digamos es importante son perspectivas también pero siento que es el mismo ejemplo que dimos igual el otro día en el aula salió porque bueno en mi facultad también hay como un problema ahora con los viajes de campo que no están saliendo tanto los viajes de campo por supuesto obviamente que en el 2010 hace un montón digamos ya tenemos como el 100% de esas prácticas garantizadas por universidad bueno y ahora como el tema presupuesto está como todo más corto y bueno hablábamos de eso porque los pibes en primer año tienen un viaje de campo donde van a justamente a tocar la guitarra era como que usamos esa misma analogía es como es lo mismo que estoy en guitarra nunca les den una guitarra para tocarla como sé de las plantas pero nunca las vi no bueno las guitarras se tocan así son así es como no envuelve o sea es irreal digamos no tiene es agarrar el objeto de estudio y sacarlo por completo digamos me encanta que existan bueno eso es lo pedagógico de ser profesor también de buscar otras maneras de meternos un poquito en la cabeza ideología meternos en la cabeza de esa niñez o de esa persona que está aprendiendo escuchar es claro escuchar también también ahí como salen cositas que te agarras de eso y lo linkeás y vas uniendo ahí te das maña también que lindo bueno me encantó lo que has traído me hizo viajar un poquito porque ay como disfrutaba voy a salir ahora de la radio y voy a ir a trepar un árbol vamos a Plaza Moreno a treparnos un árbol yo retengo una foto de chico que vivía en el árbol y tengo una que estoy así como abrazado arriba del árbol y me sacaron abrazás al árbol a mí tengo una anécdota que es terminábamos de cursar un año en la facultad y nos fuimos al bosque todas las comisiones habíamos aprobado la inmensa mayoría no sé qué y eran barriles y barriles barriles no cajas así cajones de birra de vino ¿cuántos días tenías? nos excavábamos facultad a facultad habíamos terminado no hay infancia pero tiene que ver con los árboles y fuimos ahí como al bosque ahí en realidad en la ramblita de estantes y yo me emborraché y tuve la fantástica idea de subirme un árbol cuando caí caí con el brazo con la muñeca medio doblada seguí pelotudando no sé qué al otro día yo tenía que rendir otras cosas me llegué a mi casa y me puse un coso un hielo unas cosas así me desperté con la muñeca así así que si se van a trepar un árbol porque nosotros promovimos eso háganlo con cuidado no se emborrachen pero bueno yo lo que hago mucho si no es treparme a los a los bancos a las hamacas a las tres cositas que los palitos que tienen ahí te trepas puedes dar una vuelta vayan a la plaza y mándennos fotos de las acrobacias con los árboles con su árbol preferido eso sería re lindo tu árbol preferido era el cuál es tu árbol preferido es el que traje como creo el primer encuentro que vine yo no estaba porque estabas enferma y justamente yo traje blefarocalix salisifolius o anacahuita es un té que te hace bien a los pulmones y es como el árbol de mi infancia porque estaba en el frente de la casa de mis viejos y es donde yo vivía creo que mi árbol no es tu preferido pero el que me trae más nostalgia es el cerezo el cerezo el cerezo que yo justamente me empezaba a trepar justamente para buscar cerezas los ricos del sur cerezas unas ricas cerezas mi abuela tenía dos cerezos y siempre me subía mi abuela por favor podrás subir a buscarme cerezas si hago dulces si abuela voy y le agarraba un montón de cerezas se las bajaba y después me ganaba un dulce para la merienda riquísimo también tenía un ciruelo tenía que más tenía varios árboles de frutas y eso era como te motivaba a subir y aparte yo una vez subí con una remera blanca como sea y yo estaba comiendo cerezas encima esta cereza cuando ya está bien pasadita que ya no es roja sino que es violeta ya es violeta estaba comiendo así de repente mi vieja me iba a bajar yo con la remera blanquita toda manchada de jugo de cerezas en mi escuela en mi escuela también en la primaria había una mora gigante y todos con el guardapordo blanco volvíamos con todas unas manchas de pura es que lo blanco y las infancias no se llevan bien no para nada hasta el día de hoy te digo mirá y así estamos excepto acá por la duende nosotros estamos bien de negro porque sabemos que sí sí no nos manchamos tipo estoy comiendo una empanada y de repente entra todo aceite de empanada las infancias aparecen en nosotras todo el tiempo te juro la invocamos todo el tiempo pero bueno esto ha sido todo fotos de sus árboles fotos de sus árboles sí por favor me encanta me gustaría ver eso tarea para la próxima quiero todas las fotos de sus árboles y analizamos las especies de los árboles eso me parece muy importante me gusta a mí me gustaría alguna vez y no lo respondas ahora todo el mito del paisajista que hizo la ciudad que hizo una cuestión de eso me encantaría para la próxima podríamos hablar de eso no vamos a adelantar mucho más pero hay una organización aparentemente a partir de los árboles en la ciudad además de otro montón de organizaciones vos debes tener algo de idea de eso ¿no? ya lo sabes ya lo sabes pero bueno vamos a dejarlo para la próxima si quieren me gusta la idea muy bien nos despedimos nos vamos muchas gracias por estar ahí chau chau muchas gracias Duende muchas gracias Inés muchas gracias Guido Emi Ro y toda la gente de la radio que les amo nos vemos mañana hasta mañana y a mi chau 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 But I came to love you anyway So you pulled my heart out And I don't mind bleeding Any old time to keep me waiting Waiting, waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Oh, I got a love that keeps me waiting I'm a lonely boy I'm a lonely boy Oh, I got a love that keeps me waiting Well, your mama kept you But your daddy left you And I should have done you just the same But I came to love you Am I born to bleed Any old time you keep me waiting Waiting, waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Oh, I got a love that keeps me waiting Oh, I got a love that keeps me waiting